Esta casa es nuestra, no es de todo el mundo, yo la abro a quien quiero. El domicilio donde decenas de personas que se dieron cita para la primera posada del año se ubica a pocos metros de la avenida Héroes de Nocupétaro en la calle General Carlos Salazar, número 139, en el Centro Histórico de Morelia. No se sabe a ciencia cierta desde cuándo se empezó esta tradición con la familia en ese domicilio. La hija menor de la señora Clemen dice Divertida que se hacen desde hace como 200 años. Mi mamá me dijo que tenía que seguir yo la tradición para que mis hijos no anduvieran yéndose para otro lado. Mientras los tuve chiquitos, pues aquí los tuve. Y ahora grandes, pues cada quien agarra su camino, ¿verdad? Y el que quiere viene y el que puede viene y el que no, pues ya ni modo. Pero si yo tengo 82 años y yo me acuerdo cuando tenía 6 que ya andábamos pidiendo la posada y quebrando la piñata y todo eso, imagínese usted cuántos años hace ya. La señora Clementina Carranza Agontis señala a Cuadratín que pueden ser esos 200 años que dice su hija los que llevan haciendo la tradición de la posada. Cientos, muy probablemente miles de luces multicolores adornan el nacimiento que enmarca esta posada tradicional. La señora Clement afirma que solamente colocar la parte de abajo donde están todas las figuras y el nacimiento le toma un día. De la parte de arriba va paso a paso. Hay tantas luces que ya perdió la cuenta. Aunque señala no darse cuenta cómo hacen las posadas en otros lados, dice que muchas veces en la actualidad ponen nacimientos con pasajes bíblicos. Y yo lo que realmente pongo es nada más la ida de José y María a Belén a empadronarse. Los reyes magos están sin saber, saben que van a ser el niño, pero no saben dónde. Entonces por eso los tengo en un solo lado. Porque no saben dónde, ni qué camino seguir, ni nada hacia Belén. Y en cambio José y María tienen que ir caminando en los poblados que había en aquellos tiempos en el camino entre los cerros y todo lo que había antes, hasta llegar a Belén, a donde no le dieron posada en ningún lado y se fueron al pesebre. La hora de venirla no es muy oportuna. Serán en total nueve las posadas que se realizan en esta temporada. Cada una representa un mes de gestación de la Virgen María, pero queda la zozobra por saber si el año siguiente será la última serie de posadas, porque lo que sí parece claro es que esta tradición podría morir junto con la señora Clementina, y ella lo sabe. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó